Querido estilócrata, lograr el equilibrio entre mostrar personalidad y estilo sin parecer un adolescente rebelde no creas que es muy difícil. Hay que comprender algunas reglas básicas que harán que estés preparado para tu primera perforación en un instante, porque hay formas de llevar aretes para hombre. Lo más importante es que recuerdes que un arete debe ser un complemento para tu look y no ser un protagonista. El arete es solamente un complemento. Los aretes no están clasificados como casuales o formales, pero existen algunos tipos de aretes que no deben o que deben usarse dependiendo de la ocasión. Combinar los aretes con el tono de la piel y la forma de la cara. Es importante que los aretes hagan juego con el tono de tu piel y la forma de tu cara. Algunos colores pueden sentarle mal al tono, así que si no quieres llamar la atención por los motivos equivocados, haznos el favor de checar lo siguiente. Piel clara. Los aretes de oro y planta son perfectos para la piel clara, pero evita el color oro rosa ya que resaltará los subtonos rosados de tu piel. Piel pálida. ¿Eres blanco como la leche? Aléjate del oro amarillo y quédate con el blanco o la plata. Piel cetrina. A este tipo de piel le queda bien cualquier color. Piel oscura. El oro amarillo ofrece un look llamativo y brillante en contraste con los tonos oscuros. La plata y el oro blanco funcionan bien también, pero el amarillo es sin duda tu mejor amigo. La forma de la cara también influye a la hora de elegir el arete. Una cara alargada va mejor con aretes redondos. Cara con forma de corazón. Debe usar aretes rectos y sin curvas, como los simuladores de expansor o piercings. Cara cuadrada, aretes redondos o con curvas. Y cara redonda, pues aretes cuadrados. ¿Y cómo llevar un arete con estilo? Al igual que el resto de los accesorios, los aretes deben ir acorde con tu look. El conjunto es el pastel y los accesorios son las cerezas. No se te ayudan. Tienen que hacer juego con el tema de tu conjunto. Tus aretes tienen que ser un complemento de tu conjunto. Combina aretes coloridos y divertidos con ropa de estilo casual o moderna. Usa diseños sutiles con ropa formal o de trabajo. Y por último, opta por modelos de tamaño pequeño. Los aretes deben ser pequeños y proporcionales al tamaño de tu cuerpo. Los aretes grandes o aparatosos son pesados tanto a nivel físico como a nivel de imagen. Amigos y logata, déjanos tu comentario. No dejes de suscribirte al canal y comparte el video. Y nos vemos en la próxima. Fettuccini con camarones. Primero vamos a freír los camarones ya pelados y previamente cocidos con un poco de aceite, sal y pimienta y reservamos. En un sartén agregamos crema y un poco de azafrán revolviendo hasta que hierva. Luego agregamos los camarones y salteamos hasta incorporar todo y reservamos. En otro sartén agregamos aceite con ajo finamente picado, pedazos de pulpo y camarón ya cocidos, sazonamos con pimienta, ponemos un pedazo de mantequilla y el rito de jonjolí. Y ya que esté todo incorporado, agregamos nuestra pasta Fettuccini previamente cocida. Revolvemos, le ponemos un poco de sazonador y servimos.